Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro video. Seguramente muchos de ustedes escucharon que la escala de la menor es también la escala de do mayor. Así también como la escala de si menor es la escala de re mayor. Y así cada escala menor tiene su relativa mayor. Y cada escala mayor tiene su relativa menor. Y esto es muy útil saberlo porque para una canción que está en tonalidad mayor podemos usar una escala menor para improvisar, siempre y cuando sabiendo en qué notas reposar. O sea, en qué notas terminar las frases. Y seguramente muchos de ustedes vieron en algunos videos donde les indicaban que para encontrar la relativa menor había que retroceder tres trastes y para encontrar la relativa mayor había que avanzar tres trastes desde la nota que estabas. Esto es verdad, pero no es la forma correcta de aprenderlo. Sino que es mejor aprenderlo un poco más teórico, así entendemos muy bien cómo se forman las escalas y por qué existe esta relatividad. Así que preparé unos gráficos para que podamos entenderlo muy bien y para explicarlos muy claramente y brevemente. Bueno amigos, vamos a empezar y les aseguro que la mayoría de ustedes lo va a entender. Y si les queda alguna duda, déjenla en los comentarios y les vamos a intentar responder en otro video. Ahora sí, la fórmula de la escala mayor es esta. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Esto es como los pasos que hay que dar para encontrar todas las notas de la escala mayor. Y esta fórmula se aplica muy fácilmente. Acá tenemos todas las 12 notas musicales que van desde el do hasta el si. Hay que tener claro que entre cada una de estas notas hay un espacio de medio tono, o sea, un semitono. Y hay que entender también que esto, lógicamente, sigue tanto para adelante, o sea, notas más agudas como para atrás. O sea, después de este si viene un do y todas las notas, y antes de este do viene un si y todas las notas que iban antes. Ahora sí, vamos a encontrar la fórmula de la escala mayor. Vamos rápidamente a usar la fórmula y vean qué fácil se usa. Nos paramos en la nota que queremos sacar la escala, por ejemplo este do. Y vamos un tono, que son dos semitonos, o sea, saltamos una nota. Encontramos re. Otro tono más, vamos a encontrar mi. Un semitono, encontramos a fa. Un tono, encontramos sol. Otro tono, encontramos a la. Otro tono, encontramos a si. Y después un semitono para encontrarnos de vuelta con do que estaría por acá. Entonces la escala mayor de do va a ser esta. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Y esta escala tiene 7 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada una de estas notas a su vez tiene un acorde. Eso lo vimos en este video que los voy a dejar por acá. Y bueno, después tenemos la escala menor. Que la escala menor tiene otra fórmula. Que es tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Ahora bien, de la escala mayor, la relativa menor siempre es el sexto grado. O sea que de do, el sexto grado es la, que es su relativa menor. O sea que la escala menor de la va a tener exactamente las mismas notas. Vamos a verlo. Nos paramos en la, que es la nota de la que vamos a sacar la escala menor. Y tenemos esta fórmula. Vemos que avanzamos un tono, encontramos si. Nos dice un semitono, encontramos do, que es este do. Nos dice un tono, encontramos re. Otro tono, encontramos mi. Un semitono, fa. Un tono, sol. Otro tono, la. Y nos da exactamente las mismas notas. Empezando desde otro lado. Empezando desde el sexto grado. Esto está ligado a lo que son los modos. Vean que el primer modo, que es el jónico, es exactamente la fórmula de la escala mayor. Y el modo eólico, que es el del sexto grado, es el que tenemos como la escala menor. Pero esto lo podemos dejar para otro video. Bueno, dijimos que de la escala mayor, el grado que es el relativo menor es el sexto. Y de la escala menor, el grado que es el relativo mayor es el tercer grado. O sea, tenemos primer grado, segundo grado y tercer grado, que es do, es su relativo mayor de la escala de la. De la escala menor de la. O sea, estas dos escalas tienen exactamente las mismas notas. Y lógicamente cada una de estas notas, si formamos su escala mayor, tiene su relativa menor. Ahora vamos a ver en un mástil de guitarra cómo comparten exactamente las mismas notas. Vamos a hacer la escala menor de la. Que tenemos este la. Tenemos un si. Tenemos un do. Un re. Un mi. Un fa. Un sol. Y un la. Esta es la escala menor de la. Ahora vamos a ver la escala mayor de do. Este es un do, un re, un mi, un fa, un sol, un la. Y después tenemos un si, que también es una nota que está en la escala menor de la. Vemos cómo son exactamente equivalentes. Esto quiere decir que para una canción que está en tonalidad mayor, por ejemplo do mayor, podemos usar tranquilamente la pentatónica de la, que la pentatónica es algo así. Y bueno, seguramente todos conocen esta escala. La podemos usar tranquilamente para una canción que esté en do mayor. Pero siempre y cuando sabiendo en qué notas reposar. Podemos reposar en tonos mayores. Por ejemplo, este do y este sol. O sea, hacemos una frase en la escala. Y la frase la finalizamos con una de estas dos notas. Y así va a quedar mejor. Y si la canción está en tonalidad menor, o sea en la menor, podemos reposar en este la o este mi. Ahora vamos a ver por qué nos dicen que hay que retroceder tres trastes para encontrar la relativa menor. Y avanzar tres trastes para encontrar la relativa mayor. Bueno, como vimos, este es un la. Y la escala de la es así. La, si, do, re. Después va al mi, fa y sol. Ahora, como dijimos, la relativa mayor de la escala menor es el tercer grado. Entonces tenemos el primer grado, segundo grado y tercer grado, que es un do. O sea que hay que avanzar tres trastes. Uno, dos, tres. Y la relativa menor de la escala mayor es el sexto grado. Este es el grado uno, si estamos en do. Después re es el grado dos. Mi es el grado tres. Fa es el grado cuatro. Sol es el grado cinco. Y la es el grado seis. Entonces, esta es la relativa menor de la escala mayor de do. Que son retrocediendo tres trastes. Entonces, de ahí es donde salió esto que escuchamos siempre. Y bueno amigos, esto fue todo por el video. Espero que esta breve explicación les haya sido de mucha utilidad y que lo puedan aplicar. Y que puedan entender esta relatividad que hay entre estas escalas. Aún así, si se quedaron con algunas dudas, déjenme en los comentarios y como dije, las vamos a responder en otro video. También se les gustaría otro tema a partir de este, por ejemplo, la escala pentatónica o como hacer solos con pentatónica menor en canciones en tonalidad mayor. O otro tema más avanzado como los modos. Pueden dejármelo en los comentarios y también vamos a hacer un video sobre eso. Muchas gracias si vieron todo el video hasta acá y les mando un saludo muy grande. No olviden suscribirse y compartir estos videos con sus amigos que les pueda interesar este tipo de contenido. Esto fue todo amigos, hasta la próxima. Gracias.